Buenas tardes mi querido amigo, les habla este servidor Cesar Rico les hago este corto video para informarle que gustaría que me apoyaran en mis redes sociales para serles sinceros quiero ser un influencer, quiero monetizar mis páginas quiero en verdad ayudar a miles y a miles de personas aquí en Venezuela que están necesitadas y bueno, no tengo como ayudarlas y no vi la obligación de hacer esta clase de contenido me gustaría que me apoyaran y me ayudaran para ayudar a todos los niños necesitados a cada pobre de mi barrio y no simplemente de mi barrio sino a cada persona de mi país de Venezuela me gustaría en verdad ayudarlas grandemente pero yo no puedo ayudarlas sin el apoyo de sus ayudas me gustaría que compartan este video, que me ayuden, le den like síganme en mis redes, porque en verdad esta situación no es tan fácil no es tan fácil, bueno, se les quiere mucho en el amor de Dios y que tengan un hermoso y un excelente día y que la pasen bien con su familia, con su esposo, con su esposa bueno, se les quiere mucho desde acá de Venezuela Bye Bye Bye